Llegaron volando desde la Patagonia hasta la ciudad de Los Ángeles el grupazo de rock argentino La Mosca y las cámaras de cotorreando lograron capturar a estos 11 insectos que forman parte de la banda para aclarar de una vez por todas los rumores de que estos chicos son aficionados a los lugares donde las mujeres bailan con poca ropa. ¿Esto sale en Argentina o no? Sí, también. ¿Sale en Argentina? No, no vamos nunca a los table dance. No vamos nunca. Dedicamos un tema una vez a las chicas de los table dance. Se llama Baila para mí, pero nos hacen muy felices. No es así, Kairat. Entonces es cierto que cada ciudad que visitan es que tienen que ir de ley a un table dance. No, 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 de ley no, de ley no. Nosotros nos encanta conocer la noche de cada ciudad. Y estos buenos muchachos, título de su más reciente alum, por más que quisieron arreglarle, solitos cayeron y hasta arrasaron con la realeza española. Y después salió el rey y dijo, no, los niños de La Mosca yo los conozco. Pues hombre, porque son los chicos de La Mosca, ¿cómo vas a llevar preso? Y Chivia, que íntimo amigo del rey de España, se han emborrachado juntos en muchas ocasiones. Le conozco a una guarida al rey de España. Del Palacio Real, hay una plaza en el medio que divide la calle, ¿no? Y había un burdel de noche. Entonces, el rey de España, a la noche, tipo, bueno, tipo a una de la madrugada, dos de la madrugada, agarraba, tenía como un túnel que pasaba por todo, debajo de la avenida. Y les emboscaba directamente en el bar al burdel ese, no sé qué era. Y ahí terminamos siempre de copas, emborrachados los dos. ¿Vivo el rey de España? Por supuesto. Así que, bueno, esa es la historia. El rey de Copas. ¡Jubé! Cotorreando desde la zona de Los Ángeles, Fernando Cubillas, y ahora continuamos con más cotorreo en nuestros estudios. ¡Muy bien, la gente! ¡Muy bien, la gente! ¿Cómo dice? Dice... Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más. ¿Cómo? Para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más. ¡Hey! ¡Para no verte más! ¡Dance! 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 Pobrecho, yo pondré la ¡Dance! East Tint,